Es fácil, pero es que nada de lo que es bueno es fácil. Intentamos aclararlo un poco, yendo muy ceñidos al texto, porque la riqueza está en el texto, no lo que yo comente. Los comentarios míos son sólo para que el texto sea un poquito más intergible, más cercano a nosotros, porque claro, es una cultura persa, él es persa, medieval, y nosotros estamos lejos de esa cultura. Y es un poeta, es un gran poeta, y un gran místico, y el texto tiene sus dificultades. Intentamos sacarle todo el provecho posible, pero yo os aconsejo que os rompáis los cuernos con el texto. Me ha dado pena, y después, después de que lo comentamos, que vos vais a leer, y a intentarlo mejor, porque es de esos textos que son duros de roer, pero cuanto más los masticas, más jugo van echando, y no acaban nunca. Es un texto de una riqueza inacabable. Le llaman el Corán persa, por la importancia que he tenido en la cultura espiritual, no sólo de los persas, sino de todo el mundo. Empezamos aquí, en medio capítulo, que es igual, lo veis que se puede empezar por cualquier lado. Algunas veces no, porque utiliza un procedimiento muy oriental, que es coger una historieta, a propósito de esa historieta, lo hacía en dos cursos, y luego empalma la historieta en otra historieta, y que aquí no es necesario traer a colación la historieta en que está, por lo que vamos a ver, ¿no? Puesto que la resurrección... Puesto que la resurrección excavará las montañas, ¿cómo arrojará su sombra de protección sobre nosotros? ¿De qué modo es esta resurrección espiritual inferior a aquella temporal? Aquella resurrección es la herida, y ésta es como el ungüento. Todo el que ha contemplado el ungüento está a salvo de la herida. Todo malvado que haya visto este bien es un bien hecho. Feliz el feo de quien el hermoso es compañero. Hay del de tez rosada con quien el otoño se asocia. Cuando el pan sin vida se mezcla con la vida, el pan se torna viviente y se convierte en la sustancia de esa vida. Astillas oscuras se asocian con el fuego. La penumbra desaparece y todo se vuelve luz. Cuando el asno muerto cayó en la mina de sal, dejó a un lado su asnalidad y su mortalidad. Evidentemente, él crea en la resurrección, pero aquí lo está tomando en un sentido mucho más amplio. Está hablando de la resurrección como un día de la discriminación. ¿Qué sería la discriminación? La discriminación sería el día que uno cae en la cuenta de la vacidad, de la propiedad. Y, claro, entonces, teniendo en cuenta que hay una resurrección al final de los tiempos y que esa resurrección al final de los tiempos no tiene solución. Si tuvieras ido a la ciudad, la ciudad te condenas. Pero hay una resurrección que es antes del final de los tiempos. Esa tiene remedio. Por lo tanto, aquí cuando habla de resurrección está hablando de la capacidad de discriminación. Discriminar lo que es valioso, la realidad que lo que no es. Y dice la resurrección, el día de la discriminación. El día de la lucidez sobre sí mismo, excavará la montaña hasta llenarla. El día que tú eres lúcido sobre tu propia vida, te hace polvo. Pero hay dos resurrecciones. La del último día, es decir, la del día en que ya no hay remedio, que ya tu vida se acaba, o está en una situación tal, que ya no hay remedio. Y la espiritual, la del día que todavía hay remedio. La última vida es una vida mortal. La última vida es mortal. y la resurrección espiritual se lo encuentro. Es decir, si uno vive su vida y al final le echa un vistazo, dice, vacía, desastre. Hay momentos que ya no hay nadie que hacer, ya se terminó. Pero hay ocasiones en que uno puede rehacer la lucidez y emprender, resucitar una nueva vida. experimenta en un muerto si no quieres experimentar la herida mortal. Resucita tiempo si no quieres que tu muerte sea definitiva. Evidentemente que él juega con la creencia de la muerte definitiva por condenación. Pero vale también para quien no crea la resurrección que hay momentos en la vida en que tu muerte ya es definitiva. Ya decidiste tu destino. Ya no tienes corrección posible. Procura que no te llegue eso. Porque si te llega eso, ya está. Tu vida acaba en la absoluta vaciedad y tú lúcido de tu vaciedad. Y digo, a todo hombre le llega el día de la discriminación. Hay una discriminación o sea, la lucidez sobre sí mismo que arruina y hay otra que salva. Procura que sea la que salva. Y después sobre esto hace una consideración con algo que no tiene directamente especialmente conexión con lo anterior. Mira con quien te asocias. Para poder discriminar bien, mira con quien te asocias. Feliz el feo de quien el hermoso es compañero. O sea, mira con quien te juntas y poner esta imagen de si tú te juntas con alguien que su vida es bella hará tu vida bella. Aunque la tuya sea fea él la hará bella. Y pone otra imagen. Cuando el pan sin vida se asocia con la vida se torna viviente. Viviente y sustancia de vida. Otra imagen. Cuando las astillas oscuras se asocian con el fuego todo se vuelve luz. Tiene que ver con el párrafo anterior diciendo si tú quieres resucitar antes de o sea hacerte lúcido sobre ti mismo antes de una lucidez que ya no tiene remedio mira con quien te juntas. Júntate con quien sea fuego. ¿Y por qué el positivo siempre gana? ¿Por qué el positivo tiene preponderancia? ¿Por qué? Porque lo que vale. Claro aquí está la lucidez sobre sí mismo versa sobre la ignorancia o la sabiduría. ¿Qué es la ignorancia? Aquel que se cree que es alguien. Ya, pero el asociarte uno que se cree que es alguien se asocia con alguien que cree no cree que sea alguien sino que es nadie eso no le no lo tiene por asociarse se impreina ¿Y por qué se tiene que ganar eso? Porque no puede ser al contrario que el que se cree que no es nada luego bueno si no ya te entiendo puede ser él te dice asociate a con quien es fuego no lo que sea una cerida te pegas un bufino y te apaga sino ¿Quién es un fuego? que es capaz de quemar tu leña claro está diciendo que te asocies con alguien que sea recio que tiene una lucecita que ya tiene bastante trabajo para que no se la pague ¿entiendes? Es una manera siempre se pone como positivo que el positivo siempre 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 gana En quien busca la sabiduría sí en el ignorante ni se entera ¿entiendes? El que él está haciendo una advertencia a dos tipos de lucidez sobre sí mismo una lucidez que llega tan tarde que ya no tiene remedio o que estás tú tan vacío que ya no hay manera de recuperarse y otra que llegas a tiempo y te dice procura llegar a tiempo y un consejo bueno es arrímate a quien tiene una lucidez que puede encender tu lucidez no te rimes a alguien que no tiene lucidez y que no puede encender tu lucidez porque otras veces sí que en otros pasajes has dicho que ves con compañías buenas porque si no te van a absorber claro claro es que él está está hablando a quien quiere adquirir la lucidez si le hablara al sabio al que tiene el fuego le dirá ojo no te juntes con gente muy necia porque te van a echar aguado al fuego pero él está hablando a quien busca una lucidez y que por lo tanto quien busca lucidez se acercará a un fuego no se acercará a un carbón que está cubierto por ceniza y que no entiendes y yo creo que hay algo que no entiendo aquí porque dices que hay dos tipos o que se están recibiendo a dos tipos de lucidez una que es la que llega aquí es la que tú puedes actuar o residir en ella porque todavía estás vivo digamos como forma de vida y otra que te llega cuando ya no hay remedio pero que quieres decir si te llega mientras estás vivo pues aunque sea muy tarde te llega ¿no? o sea no vosotros no habéis visto personas que tú las mías dices chaval o chavala no tienes ¿sabala qué? ¿no? ya está ya no esta ya no se sale pero si te sales si te sales eso sucede de todos modos no no me estás entendiendo hay situaciones en que las hay personas que se ponen en unas situaciones que se afianzan de tal manera y enraizan en tal manera en ellas que tú las ves que tú las ves y dices esta ya de aquí no sabe esta es la 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 lucidez que ya llega tarde déjate que está advirtiendo tú dejas que tu necedad o tu egocentración se enraíce de tal manera que solo te tienes la posibilidad de un día decir me equivoqué pero ya no tiene salida no tiene salida ¿por qué? porque las cosas están enraizadas de tal manera que no tiene ninguna posibilidad de poder remontar y el mismo el mismo perdona el mismo uno mismo dice ya llega tarde llega tarde sí pero ¿de una de las dos que no se dan cuenta? o sea que no tienen remedio por decirlo de alguna manera podría haber dos tipos o sea incluso personas que sí que se pueden tener más lucidez si reciben un impacto muy fuerte por cualquier circunstancia de la vida aunque tú pienses que no que realmente no tiene remedio yo le daría una oportunidad más o sea sí que pienso como tú que sí que hay gente que a lo mejor es una suburbia o no lo sé pero sí que dices madre mía no sé por dónde cogerlo o lo que sea pero dentro de la negatividad por decirlo de alguna manera sí que sí que pueden haber casos pero ¿qué te diría yo para poner un caso extremo? tú ves Hitler y dices bueno claro claro pero no es necesario coger un monstruo tan grande sino que hay personas que tienen un enfoque de la vida por ejemplo bueno yo lo he visto centenares centenares veces personas que están atrapadas por ser alguien ser importantes y que y es que incluso planean el entierro como persona importante tú ves eso dices tú no tienes oídos pero aquí está diciendo una cosa más grave y es que esas personas llega un momento que ellos mismos cobran lucidez en esa situación ¿el momento de la muerte? ¿el momento de la muerte? quizá no no es el momento de la muerte sino en un estadio de su vida que ya ya no tiene salida no tiene salida y no es nada infrecuente no es nada infrecuente como una persona ambiciosa en el tipo de ambición que sea que vive ha vivido toda su vida para eso y que es que no piensa más que en eso y tal pues ella misma a lo largo de su vida claro como la vida en realidad hace una cosa puede hacer varias cosas pero lo que hace siempre es pegarte boquetadas y con esas boquetadas es cuando uno dice cobra lucidez sobre sí mismo y se condena a sí mismo no es que otro le condena él mismo se condena reconoce el error del cuantiamiento de su propia vida está así la mayoría por eso la mayoría de la gente mayor muchas veces te hace comentarios intentando salvarte o intentando decir aquello que ellos no supieron hacer como disfruta de la vida porque porque ellos no supieron disfrutar quizá está mal entendido pero lo que te están diciendo es que mi vida en mi vida yo no he sabido disfrutar quizá ellos lo entenderían pues a lo mejor comiendo mucho teniendo mucho dinero pero es igual a ellos la vida se les escapó y esto la gente mayor lo dice muchas veces pero además es que es más grave que se escapó es más grave que se escapó es una lucidez y se pudo en pequeña medida todos lo hemos tenido es una lucidez en que uno mismo se condena a sí mismo uno mismo se condena a sí mismo y dice perdóname coño de estúpido soy un estúpido acabado y soy tan estúpido que difícilmente voy a poder salir de mi estupidez y eso puede pasar al final de la vida pero puede pasar en un estadio de madurez que tú ya has tenido tiempo de echar unas raíces que tú mismo ves que no tienes fuerza para arrancar esas raíces y que esas raíces determinan todo tu destino posterior y tú ya no puedes arrancar esas raíces yo creo que más que no puedes que no sabes que no tienes la es que has perdido todo junto has perdido sí, muy bien ha perdido o sea, te das cuenta que la ambición no pero no sabes que sí ha perdido incluso el gusto por aquello que podría salvarle incluso lo ves le ofreces y no lo reconoce no en el caso es lucidez claro no, es lucidez de que él ha hecho mal pero no puede no puede oler es lucidez de que ha obrado mal pero no tiene la lucidez para saber esto sí, esto exacto exacto sí, por ejemplo una persona que sea extraordinariamente ambiciosa en el ámbito que sea y toda su vida está regida por esa ambición en su espíritu en su mente en su sensibilidad no tiene la capacidad de gustar de reconocer algo que pueda salvarle de esa situación que valga más no es capaz no es capaz y tiene tal cantidad de compromisos y raíces y de tal que él mismo tiene que condenarse a sí mismo ¿a qué entrarían? a lo mejor esta gente que se suicida cuando ve que estás suicidios suicidios que no sean por enfermedad psíquica que muchos son por enfermedad psíquica pero de este tipo habrían suicidios graves que decir mi vida no vale pito me condeno a mí mismo y me mato no son los casos más más frecuentes los más frecuentes es que uno se condene a sí mismo y viva condenado tremendo esto viva condenado en un grado u otro porque esto también tiene muchos grados pero en base a qué tienes que han hecho mal si no saben cuál es el bien es que yo no lo entiendo pues en base a que ven que lo vacío está vacío ya pero sino lo que es vacío tal que lo que es ¿no sabremos tanto del vacío de todos? ¿eh? no no ya sé que está otro tipo pero ya no lo estoy oyendo claro vosotros habláis en donos espotéticos otros pero yo me lo pienso en mí mismo no y digo mira si tú pones pie en cosa que no es sólida llega un día en que aquello se hunde y te pegas un morrón reconoces lo que está vacío ¿ves? esta es una discriminación de muerte tú puedes reconocer ojo te ponen en pie una cosa que está vacía esta es una discriminación que te puede salvar pero lo que está vacío tarde o temprano muestra que está vacío y en ese momento en que lo ves yo no entiendo como al mismo tiempo o sea si lo ves es porque ves lo otro si no como lo ves no 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 puedes ver pero ya no tienes la opción de ver lo otro hay un poco a veces cuando te equivocas haces algo te has equivocado la semana pasada igual hoy en día no es que dices ostras que me te dura de pata te ves y ahí no comparas es una sensación interior de decir no he hecho lo correcto esto es cosa sencilla imagínatelo en toda la vida evidentemente si eso lo hubieras visto hace el día no hubieses hecho aquella cosa lo estás viendo ahora quiere decir que cuando lo ves ya no lo puedes rectificar tienes que te comes el marrón las cosas de este mundo si lo entiendo pero en el nivel que hablamos de interior entonces empezamos a entenderlo porque si la luz viene viene bueno fíjate no pero tú puedes tomar por luz lo que no ves yo te digo por ejemplo según según que planteamientos de camino espiritual apoyados apoyados en la experiencia apoyados en la consolación en tener no sé pues eso si tú te dices yo ando por aquí ando por aquí eso está vacío tú lo tomas por lleno pero está vacío y un día y un día te mostrará su realidad no es necesario que tú conozcas otra cosa es que él te mostrará su vaciedad te mostrará es como si tú te apoyas tú en una trampa de esas que hacen con cañas en el suelo cubrierte un poco de hielo tú te pones allá y está vacío y si te pones allá te mueves un poco a tener seguridad porque es que está vacío y te mostrará no necesitas discriminar nada es que él no te mostrará que vacío y eso tanto tanto la vida cotidiana en la relación con las personas como en la vida interior en todo caso pero aquí advierte que hay dos posibilidades una que ya no tiene remedio y la otra sí que tiene remedio por lo tanto hay que estar muy atento a que no no te caigas en lo que no te da remedio además fijaros que lo estamos poniendo en un caso extremo pero incluso en el camino de la vida el camino el tiempo de hacer un camino interior y tal puedes hacer pasos que sean pasos maldados que sean vacíos que te estás apoyando lo que no debieras apoyar por miedo por no sé qué y esto pues si lo reconoces a tiempo podrás corregirlo pero si no lo reconoces a tiempo es como si te metieras por un atajo que te lejos por tu sitio y cuando te enteres estás lejos quizá puedes reaccionar el camino o quizá ya no puedes es que es muy importante esta historia el bautismo de Allah es la cuba de tintes de Hu el dios absoluto en ella todas las cosas de diferentes zonas se vuelven de un solo color cuando el místico cae en la cuba y le dices levántate él responde extasiado yo soy la cuba no me culpes ese yo soy la cuba es como decir yo soy Dios tiene el color del fuego a pesar de ser hierro la tonalidad del hierro desaparece en el color del fuego el hierro presume de su fogosidad aunque es como el que guarda silencio cuando se vuelve como oro en la mina por su tono carmesí entonces sin lengua presume diciendo yo soy el fuego el color y la naturaleza de las llamas lo han glorificado dice yo soy el fuego yo soy el fuego yo soy el fuego si dudas pruébame pon tu mano sobre mí yo soy el fuego si te parece incierto pon tu cara sobre la mía un momento cuando el hombre recibe luz de Dios los ángeles le adoran por haber sido elegido por Dios también le adora aquel cuyo espíritu como el ángel está libre de duda y contumancia y contumancia que fuego que hierro no te burles del símil del asimilador no pongas el pie en el mar ni hables de ello en la orilla guarda silencio mordiéndote los labios aunque sin como yo no tendrían fuerzas para soportar el mar no puedo prescindir de sus aguas que ahogan que mi alma y mi mente sean un sacrificio al mar este mar ha pagado el precio de la sangre de mi mente y mi alma marcharé por él mientras se muevan mis pies cuando no queden pies me hundiré como los patos una persona irrespetuosa presente es mejor que una ausente aunque la aldaga esté torcida acaso no está en la puerta o tú de cuerpo profanado frecuenta el aljivo fuera de él como se limpiará un hombre el puro que ha sido desterrado del tanque se aleja también de su pureza la pureza de este depósito es infinita la de los cuerpos es ligera de peso porque el cuerpo aunque es un tanque tiene un canal oculto hacia el mar su pureza finita necesita refuerzos de lo contrario se reduce la cantidad por el gasto el agua le dijo al profanado apresúrate a entrar en mí el mancillado y dijo me avergüenzo ante el agua dijo el agua sin mí cómo desaparecerá la vergüenza sin mí cómo se quitará la corrupción todo corrupto que se esconde del agua es un ejemplo de la vergüenza y la fe el corazón está famoso por los escalones del tanque del cuerpo el cuerpo se limpia con el agua de los depósitos de los corazones ronda los escalones del algío del corazón o hijo ten cuidado con los escalones del tanque del cuerpo el mar del cuerpo se arroja contra el mar del corazón pero entre ellos hay una barrera que no cruzará ya seas recto o torcido arrastrate siempre hacia él no vayas hacia atrás aunque la vida corra peligro en presencia de los reyes no obstante los aspirantes no pueden abstenerse de él estar en su presencia ya que el rey es más dulce que el azúcar es mejor que la vida vaya como sacrificio hacia esa dulzura o inculpador de amantes que la seguridad sea tuya o buscador de seguridad eres débil aquí si os habéis fijado son una serie de imágenes diferentes siempre de lo mismo antes ha dicho acércate un poco para que te abrase acércate al vello para que te contagie la belleza ahora que insiste da un paso más y dice métete a lo que es hasta que desaprendas fijaros como las imágenes unas tras otras van y van diciendo esto esto es el tanque lo que dice el tanque ahora veas cada una de las imágenes es diferente pero es son muy bellas pero siempre van diciendo lo mismo por ejemplo la inmersión en el que es es como la inmersión en una cuba de tintes tú tienes un color te metes en una cuba de tintes y el color es el color en una cuba de tintes por así decirlo tu propio color desaparece en ella en la cuba de tintes todas las cosas diferentes se vuelven del mismo color quien se sabe nadie cae en la cuba y dice yo soy la cuba ¿entendéis? el asunto dice sumérgete en el que es el único que es y aniquílate en eso que es como pasa con una cuba de tintes en un color sumérgete en la cuba de tintes y en ese color y entonces hasta tal punto que aquello que haces se ha sumergido ha desaparecido la cuba de tintes dice yo soy la cuba ¿entendéis la imagen? vamos a otra siempre es lo mismo el color negro del hierro desaparece sabiéndose nadie y adquiere el color del fuego y callado proclama que es fuego esta 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 es es interesante o sea tú te acercas tú piensas que eres alguien y eres eres negro como un hierro te metes en el fuego te conviertes en fuego desapareces como fuego pero dice cállate no lo proclames hablo en silencio no hay que proclamar los cuatro vientos porque por dos razones porque primero que estas cosas no hay que proclamarlas a los cuatro vientos porque si no habría riesgo de que te salieras de la cueva de los tintes y tuvieras otra vez tu propio color o que si te sales del fuego el hierro se volvería a ver otra vez es malo porque te van a ver la barbaridad de que te has botado fuego y pierdes tu color pero además está en el aspecto de la ortodoxia musulmana que claro tú dices yo soy la cuba así que una vez te decir yo soy Dios entonces pues quien dude de que es el fuego que pongas su mano sobre él que coloque su cara junto a la suya quien dude de que fuera del fuego hay algo que no se ha consumido el fuego por el fuego que se aproxima el fuego es decir quien piense que hay algo que no sea el único que se aproxima el único lo abrazará lo comprenderá el reconocimiento de lo que es abrazará su idea que será alguien es la misma la misma idea que la anterior otra imagen quien recibe la luz de Dios hasta los ángeles le adoran es decir quien reconociendo reconociendo lo que realmente hay se vuelve nadie hasta los ángeles le adoran porque es que ya no está es solo él también le adoran aquellos que tienen ojos para ver en él no verás más que adorir todo que es el fuego y que es el hierro tómate en serio el símil de la asimilación tómate en serio la imagen medítala está diciendo todo lo que hay que hacer es desaparecer en el fuego o desaparecer en la cuba de tintes o en la luz ahora pon otra imagen no hay dualidad alguna entre ti y el mar pero guarda silencio de ello como la misma razón de antes aunque ni uno ni ciento pueda soportar el mar ningún ego puede soportar el mar ningún ego es capaz de soportar el peso del inmenso mar pero ninguno que sea juicioso puede prescindir de sus aguas que ahogan ningún ego puede tomar eso que es pero puede ahogarse que el reconocimiento del mar te ahogue haz de tu alma y de tu mente un sacrificio al mar no te reserves nada el mar ha pagado el precio de ese sacrificio vale la pena adéntrate de él mientras puedas andar es decir utiliza todas tus facultades para ir metiéndote en el mar hasta que lo hagas pie y te ahoges te húndase otra imagen como veis son imágenes muy potentes muy bellas y están insistiendo siempre lo mismo es complicado porque te lo explicas lo explicas fácil pero por ejemplo leyendo la página 105 están los escalones del corazón del pán ya llegaremos ya llegaremos un momento yo tengo que ver algo del mar porque no lo acabo de enterrar es como cuando dice no pongas el pie en el mar si no pongas el pie en el mar aquí no recuerdo ahora no tengo ni hables de ello en la orilla guarda silencio mordiéndote los labios vale vale quiero decir esto no tú tú te tienes que ahogar en el mar pero no te glorifiques de ello aunque 100 como yo no tendrían fuerzas para soportar el mar te ahogarás en el si te ahogarás o sea la parte de ahogarás no puedo prescindir de sus aguas que ahogan la segunda parte si para el primer no lo entiendo la primera es no hay ego que pueda que pueda con el mar solo puede ahogarse en el mar yo no puedo adquirir ninguna riqueza del camino mi ego no puede adquirir ninguna riqueza de la aproximación a la espiritualidad solo puedo ahogarme y no puedo prescindir de ello no puedo prescindir de ahogarme no puedo prescindir de ahogarme cualquier otra cosa sería engrandecer tu propio ego y por lo tanto no da ni una cosa o sea el que en el mar sería como ay mira yo hago esto yo lo tengo de sumir o sea para ser por la bíblica interpreto a veces no no es necesario seguir todo lo que los matices lo que dice por entender que dice que dice que tú no puedes poner más y que lo único que puedes hacer es hablarte en él y que no puedes prescindir de hablarte en él porque es tu propia naturaleza ahogarte puedes ser tan necio que te quedes fuera en la orilla y no te ahogues pero entonces estás estás en contra de lo que es tu propia naturaleza el que tiene su cuerpo profanado que frecuente lo hacía aquí viene tiene varias observaciones la primera es no te consideres en términos musulmanes o cristianos tan pecador tan desgracia de persona que no te acerques al mar que no te acerques al cielo al agua porque solo el agua te limpia si tú te ves tan sucio que no te atreves a acercar al agua te quedará sucio mientras la vía se crea alguien que frecuente el alcibe hasta que se ahogue fuera de él como limpiará el hombre incluso el puro que se aleja del tanque de agua se aleja de la pureza la pureza del depósito de las aguas es infinita la de los cuerpos liviana ya dice una cosa muy interesante aunque los cuerpos tienen un canal un canal oculto hacia el mar si uno se adentra en sí mismo encuentra el canal oculto que lleva al mar pero ahora hará una observación indaga ese canal tu cuerpo es también un tanque pero necesitas los refuerzos del mar de lo contrario su pureza se gastará necesitas que el mar ese entre por ese conducto interno para que vaya vaya alimentando tu pureza y dice también tu cuerpo es un estanque no, perdón no te vergüences de estar más ideado y preparado para acercarte al tanque de agua pura como te limpiarás en el agua la vergüenza te puede encerrar en ti mismo y bloquear tu vaciamiento y tu anegación en el agua es decir el considerarse a uno indigno lo que hace es dejarlo parado en sí mismo y cuanto más indigno te consideres más tienes que acercarte para disolverte eso en relación con lo que decíamos antes pues es casi lo contrario estábamos dando ideas sin salida y pues cuanto más indigno a lo mejor ahí te encuentras la no mejor la actitud de Jesús siempre fue recibir no esta es una puta que sea deja de ser puta y entonces acerque no 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 acercándose a él dejar de serlo dejar de serlo en ese sentido en ese sentido está diciendo a pesar del juicio que haces de ti acércate al alfile y ahógate esto lo que no es pecado ser puta un pecado es no acercarse al alfile pero eso de decir ya no tengo remedio ahí estaría el mal en decir no tengo remedio ¿cómo? en lo que hablábamos antes que decías es que ya no tiene remedio no en este en este caso en el remedio sí no fíjate va a dos cosas hay persona que ya no es capaz de acercarse al alfile ha caminado tan lejos que no habrá el tiempo de llegar si él hubiera sido mínimamente lúcido en vez de ser una lucidez que se encuentra en medio del desierto dice quizá equivoqué la dirección el alfile ya no tengo tiempo de llegar si lo hace en un tiempo en un momento en que puede mover atrás y meterse al alfile sí pero aquí está apuntando a otra cosa está apuntando a que no tengas una conciencia de tu indignidad tal que te impida acercarte al alfile por más consciente de indignidad que tengas piensa que más necesidad tienes del alfile y del agua que te limpias pero no tener tiempo son las basanas que te tienes son las basanas que tú mismo has afianzado que ya no puedes quitar o sea ya no puedes lo que han hecho de arrojado ya te ves incapaz no tienes fuerza ni energía para corregir ni energía ni luz ni nada una pregunta ¿cuál sería el canal oculto del cuerpo? porque dice los cuerpos es ligera también es un tanque ¿no? la pureza de este depósito es infinita el alfile ¿no? el cuerpo a pesar de todo no es es también pureza el cuerpo después hablará de los escalones aquí está hablando si tú quieres llegar a la fuente de aguas no busques busca dentro de ti porque dentro de ti hay un canal que conecta con el mar europea pero que alguien advertirá pero si te metes ahí si te pones a interiorizarte te da en cuenta que hay escalones llenos de barro y entonces ahí te puedes pegar el gran tortazo esa es una observación enormemente sabia porque aquí podríamos discriminar lo que es una introspección psicológica de una introspección espiritual si tú confundes una con la otra te encontrarás que tus escalones están llenos de porquería y resbala y te pegarás un morrón pero no es eso lo que tienes que que buscar lo que tienes que buscar es la fuente de agua limpia que hay y desde esa fuente limpiar tus escalones para ir abajo ¿entiendes? es como si te advirtiera entra en tu propio interior pero fíjate en donde entras no te metras en en el mundo de tus deseos temores expectativas no te metes ese es un terreno fangoso no es ahí donde tienes que meterte ahí tienes que meterte en el que es que aparece en ti ¿entiendes? no en en la estructura de deseos y temores de tu ego sino en lo que no es fuego pues está en ti esto es muy sabio hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces uno uno confunde una cosa con la otra e intenta y al intentar y sobre todo si no está en manos de un guía que sepa distinguir una cosa de otra le llama a la introspección y puede meterle un lío psicológico de mil pares de carices ¿puedes poner un ejemplo para entender lo mejor de eso? no te pondré ejemplos psicológicos porque no es mi campo pero si tú empiezas a a considerar esto lo he hecho mal y por qué lo he hecho mal empiezas a analizarte y ves los recomejos de tu actuación de los otros de los temores que tienes las expectativas que tienes ahí te metes en un lío te metes en un fangal que no consigues más que estar más liada no vas a ninguna parte y y enredas más tu parte interior por tanto no es cuestión cuando se dice métete hacia adentro interiorízate no está diciendo métete en tu psicología no te metas ahí porque esos esos son escalones con barro resbaloso por tanto tienen algo que te haga lo que haga tiene que tener en cuenta estas advertencias porque si no pues es que puede si está un poco enfermo puede enfermar y si no lo está puede empezar a enfermarse no es como quien ahora no pasa eso porque como ahora la gente no tiene conciencia de pecado pero el escrupuloso que se metía allí estoy hecho mal culpable soy y tal y se metió en un lío en muchas ocasiones era casi imposible sacarle del lío que el mismo se había metido de culpabilidades de responsabilidades y enfiarse la culpa y y condenarse a sí mismo etc un poco podríamos decir que muchas terapias del new age que te meten en estos fregados que mejor que no vas a nivelado es peligrosísimo esto es peligrosísimo y hay muchos llamados vías espirituales que que meten en estos follones y luego que lo solvente el psiquiatra en la ayuda de un negocio el otro día comentaba la gente cristiana de base y tal que uno comentaba eso que decías del pecado es que cuando estuve el otro día en Vallebrón y vi allí una catedral del dolor y me decís ahora catedral de la esperanza pues la gente va allá que le cure el cáncer que le cure nada a veces hay visiones esas del pecado y el que tiene su cuerpo forzado que frecuente la fe no ya está esto el cuerpo es un tanque de agua pero sus escalones están fangosos y ensucian el corazón ten cuidado con sus escalones si te pones a indagar en tu interior encontrarás escalones fangosos hay corazones limpios que te pueden ayudar a limpiar los escalones no te metas en los escalones pero si te metes en los escalones hay gente que te puede ayudar a limpiar tus escalones fangosos si necesitas limpiar los escalones fangosos necesitarás quizá alguien que te dé luz para ver que esta expectativa es una tontería que nos va a llevar a ti que te metes etc este es un problema diferente del que empieza a analizar su psicología esto es empezar a analizar los inconvenientes que tú tienes para andar los inconvenientes los tienes dentro tienes que reconocerlos y limpiarlos tú si puedes y si no puedes alguien me podrías echar un poco de agua a ver si este es calor lo que te pide tu cuerpo va en contra del alcibre de tu corazón arrastrate siempre hacia ese agua no retrocedas esto está muy muy interesante otro ejemplo para tu ego acercarse al rey le despiertas sensación de peligro al rey a Dios diría el o a eso que es despierta sensación de peligro pues si claro porque a la que te acercas empiezas a disolverte ¿entendéis esto? en cuanto tú en cuanto tú verdaderamente te acercas a lo que es y no lo que tú construyes empiezas a disolverte y eso te da un susto y entonces dice despierta la sensación de peligro si quieres la vida no te acercas de su proximidad aguanta el peligro si pasas por ese riesgo hasta el sacrificio el rey el rey es más luz que el azúcar cuando tú vamos a decirlo en términos más más comprensivos cuando tú arrancas de yo soy alguien te acercas a quien vive te dice un texto una persona que te dice lo que hay lo que hay no es eso si tú te acercas el yo empieza a sentir el riesgo y se defiende y aquí lo que te está diciendo no te asustes sigue adelante anímate aunque tú tú está diciendo la misma idea de antes aunque te vas a ahogar el rey te va a quemar es dulce todas las imágenes que Romía has puesto son imágenes de aproximación de aniquilación en el que es de interés máximo y amor termina diciendo no incrupes a los amantes busca su seguridad porque eres débil es decir no te escandalices de los que se aniquilan en la proximidad sino al contrario busca la seguridad que hay tú que eres débil en la proximidad en la aniquilación los amantes en este caso son los que se están aniquilando y dice eso te asusta y él dice no busca su seguridad y su seguridad está en la proximidad y en la aniquilación esa sea tu seguridad no me digáis que no son potentes las imágenes y no hacen entender claramente de qué se trata y no se trata más que de una sola cosa como veis por tanto estaría estaría diciendo que cuando uno o sea hay momentos en que uno piensa que o sea que las cosas no están nada claras o sea en este acercamiento al rey que las cosas no están absolutamente nada claras más bien dirías quizá lo dejo o quizá paro o quizá hago tres pasos para atrás lo que está resolviendo este buen hombre es que no hay más salida que fugir dando además si tú dices si tú te no está claro en tres pasos para atrás en definitiva ¿quién te está diciendo eso? el ego tu voluntad de no morir bueno claro es que tú es que tú esto es una muerte bueno yo diría más bien es un lío así hay veces que sí que uno percibe que es como que 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 estás abandonando que te estás muriendo vale pero hay veces que te estás metiendo en un terreno que vaya el lío vaya el lío entonces delante de este lío este buen hombre siempre parece que te deja pues huirá para adelante sí además es diferente de los líos de la vida cotidiana los líos de la vida que tiene muchos hilos y allí puedes perderte o no puedes solventar aquí está estaríamos hablando de un lío de uno mismo que solamente solamente hay que hacer una tarea en el camino espiritual una ahogarse por tanto cuando hay lío es que no ves claro que ahogarse sea la solución y dices uy espérate un momento pensémoslo no vuelvo para atrás porque aquí estoy corriendo riesgo y entonces lo que te dice no no tú acércate si tienes si tienes miedo de tu seguridad es el ego el que tiene miedo de tu seguridad ahógate que lo adquirirás lo que está diciendo es esto y está muy bien dicho tú que eres débil estás queriendo por tu realidad coge el ejemplo de los amantes ahógate y tendrás la seguridad por la cual tienes y pone como el final de todas esas imágenes ¿qué quiere decir? yo no entiendo esto de un culpador de amantes y ahora que vuelves a hablar de los amantes ¿qué pasa con los amantes? te amo la venera pues tú él le está diciendo ha puesto todas las imágenes estas que ha expuesto de de aniquilarse ¿no? quien hace esto es un amante ¿no? el que ve desde fuera y ve uno que va al mar y se ahogó otro que va al mar y se ahogó no te escandalices de los amantes los que se van ahogando uno detrás de otro no temas por tu seguridad tu seguridad está ahogándote pero es que a lo mejor ves a los ahogados y dices yo no quiero ser como este bueno te vuelves para atrás y te queda esto con tu infierno con tu ego ya está no serás el aceite el problema es que el inculpador de amantes ese cerebro no tiene buen aspecto claro 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 que el inculpador de amantes ese es el ego hombre mira nuestro ego tiene una una función es una función de nuestro cerebro que está que lo que dice hay que sobrevivir es el encargado de sobrevivir por tanto en cuanto huele a que puede morir se le ponen todos los pelos de punta y aquí le dice está hablando el ego es que tú que eres débil es decir te lo viendo oye que me lo estoy jugando quieres seguridad eh pues ahogate y lo tendrás es que no acabamos de ver el ego el ego puede apaginar no 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 de ahogar de ahogar es que si te ahogas alguna vez habías dicho esto muchas veces dices como que con el ego no se puede pactar o por lo menos lo que yo entiendo pero alguna vez sí que habías dicho que al ego le puedes hacer como darle un poquito para que el tasse pueda como si de alguna manera esto me dio un ejemplo el ego pudiera darse cuenta de que ha de fuera ahí al ego se le ha dado un tamaño en catalán en catalán muchas veces hay que engañarle engañarle o darle o mejor dicho unas veces engañarle pero en este caso tú no puedes engañar a tu ego es el maestro que engaña a tu ego el maestro sí que puede engañar a tu ego diciendo que mira el camino el camino espiritual es el camino de la felicidad pues que felicidad y tú digo coño que bien voy para allá le están engañando tú no puedes engañarte a ti tú lo único que puedes hacer es poner lucidez que es lo que hace le dice al ego tú quieres seguridad pues muere y que no quieres morir pues muere y tendrás vida esto es diferente del engaño el engaño ha de venir desde fuera bueno más que engaño es bueno a la lucha en el karate utilizar tu fuerza para que le entro a otro mi alma mi alma es un horno está contenta con el fuego al horno le basta con ser el hogar de las brasas hay algo que quemar para el amor igual que para el horno quien no vea esto no es un horno cuando la provisión de estar desprovisto se haya convertido encien habrás ganado la vida eterna y la muerte se habrá marchado cuando el dolor del amor comience a incrementar tu júbilo espiritual las rosas y los libres habrán tomado posesión del jardín de tu alma lo que para otros es un temor es para ti tu salvaguarda el pato se fortalece en el río mientras que este debilita a las aves de corral de nuevo me he vuelto loco o médico me poseo otra vez el frenesí o amado las anillas de tu cadena son multiformes cada una produce una locura distinta el regalo de cada anilla tiene diferentes aspectos por ello mi demencia varía a cada momento la locura tiene distintas formas se ha convertido en proverbio es especial en cuanto a la cadena del príncipe más glorioso me ha roto las ataduras de mi razón un delirio tal que todos los locos no necesitarían mi alma es un horno que le basta con la luz y el fuego el absurdo es la luz y el fuego por lo tanto como que a mi lo que me basta es la luz y el fuego busca que quede por quemada en el horno que no quede nada sin quemar el horno es el amor que es la unidad todo hay que quemarlo en el amor toda individualidad debe haber en ese horno el amor es una palabreza que es mucha cosa aquí cuando está hablando de amor no está hablando de ningún sentimiento está hablando de unidad unidad tanto dice tu propia tu propia realidad es un horno en el que el fuego de ese horno es él es lo que es químalo todo ahí que no quede nada todo hay que quemarlo en el amor toda individualidad debe arder en ese horno fijaos esta frase cuando tu provisión sea estar desprovisto habrás ganado la vida eterna y no habrás muerte cuando tu provisión sea estar desprovisto cuando tu plenitud sea estar completamente vacío habrás ganado la vida cuando tu ocupación y tu riqueza sea estar desprovisto habrás ganado la vida que quedará por morir cuando estás totalmente todo tu trabajo es estar desprovisto quitarte todo todo hasta que no quede nada como antes quemado en el horno cuando el fuego del horno es el arder del corazón advertir que para romir corazón es corazón y mente se convierte en tu júbilo es decir fijaros lo que está diciendo cuando arder y aniquilarte sea tu júbilo las rosas y los licios crecerán en el jardín de tu alma el arder del corazón es la aniquilación cuando la aniquilación se convierta en tu júbilo en tu alma son las rosas quien lo lea tiene la letra no lo hace ni de coña ¿qué? ¿qué? ¿qué dices? que quien lo lea literalmente vamos diría que paso paso ¿por qué? si, quien lo lea literalmente no piensa nada claro, por eso pero no, no ha pensado porque claro, irse al arder que vaya otro no, que está muy bien a mí me encanta me parece hermosísimo pero es un poeta no habla con conceptos habla con imágenes pero son imágenes muy potentes que te hacen entender con mucho vigor lo que está diciendo pero todo esto está súper bien pero esto es muy mental que está muy bien eso anar un tanén pero al darrere ha de haber una disciplina no es que no sé a mí me ha interesado muchísimo pero pienso si eso no me les queda como una no sé es una meditación no yo de trobar de buscar algo esto claro tú tienes que coger este texto y meditarlo y pensarlo hasta que dices verdaderamente todo mi asunto es la disciplación voy a por ella y entonces cuando voy a por ella al principio como ha dicho antes todo tu ego se pone a temblar hasta que llega un momento en que tu júbilo sea arder eso son cosas que tienes que ir comprendiendo ir comprendiendo desde aquí desde aquí desde aquí desde todo desde todos los lados desde todos y como se comprende esto cogiendo un hombre como esto que hace cuatro cuatro volúmenes y ver como le da una imagen y otra y otra y los cuatro volúmenes no dicen más que esto pero esta sería una vía intelectual ¿no? no este es un autor en que hace en esto es casi único es lo que llaman los indios jnana yoga o sea hacer el camino desde la mente y bhakti yoga hacerlo desde el corazón él los los hace un paquete de manera que su su amar es razonar y su razonar es amar funciona con las dos facultades echas un paquete no comprendo esto pero y la parte práctica la parte de sentir de tu experiencia te has de olvidar de tu experiencia te has de olvidar de tu experiencia porque tu experiencia es tú y experiencia y tú y tú tienes que darle olvídate de eso esto es esto es hace comprender que muchas veces planteamos el intento de hacer un camino espiritual por un desvío aquí te está diciendo todas las imágenes ahógate ahógate no te dice consigue una experiencia no te lo dice jamás porque lo que te está diciendo es que tú desapareces ¿cómo desapareces? tú creyéndote que eres alguien alguien venido a este mundo fuera de él de lo que es de la realidad sintiendo sintiendo la unidad sintiendo pues no sé con no te preocupes del sentido tú preocúpate de ser la unidad porque si te preocupas de sentir la unidad mantendrás vivo tu ego sería como quiero sentir la unidad te pones al lado del alfibre y con un cacito vas bebiendo agua no chata no te tienes que meter en el alfibre a aguarte esta es la cuestión que lo repetirá que lo repetirá de una manera de otra de otra de otra de otra con imágenes que se dirigen a la cabeza y otras imágenes se dirigen más al corazón etcétera pues a mí pues a mí pues me da muy bien entenderlo pues así como estén intel·lectual con el cor también con la evolución pero no sé si me lo entiendo sentirlo pues no sé pues por ejemplo que lo que te está planteando él a través de lo mí responde a este sentimiento que tú expones ahora que aparece en la meditación tú esperas supongo que aparezca fuera de la meditación pero de momento a menos que aparezca en la meditación lo que te está planteando Rumi es si quieres que aparezca fuera no pienses que es a base de que el sentimiento en la meditación se hace grande y grande y grande estos estarían por la otra cosa estarían por decir si tú quieres que ese sentimiento de unidad también esté fuera te tienes que quemar no tienes que alimentar el sentimiento de unidad en el o sea ¿qué es lo que impide que fuera de la meditación tengas conocimiento de unidad? Al ego y lo que digo en aquel 3 el ego no lo vas a resolver a base de sentir más rato más rato la unidad en la meditación que a lo mejor no está mal pero lo que te dicen es créeme que el sentirlo fuera de la meditación es a base de hacer otro tipo de trabajo y lo que te proponen es hacer este otro tipo de trabajo que redundará en el rato de meditación además hay otra cuestión y es que lo que dices es perfectamente correcto pero tiene un riesgo enorme y es bueno tú pones a hacer meditación y puedes tener un sentimiento de unidad muy hondo y pienses que lo que hay que hacer es crecer en ese sentimiento de unidad y mientras haya sentimiento de unidad es que le gusta y tienes que llegar a comprender que cuando te acercas al rey es tal que te olvidas absolutamente de ti y no te acuerdas si tienes experiencia o no tienes experiencia desapareces desapareces en que en él en eso que te había provocado la experiencia es como si te dijera da un paso más tú te acercas al rey y al rey es el fuego y sientes un calor es que experiencia de calor sigue sigue te abrasará ya será fuego ya no te aburrirás de experiencias o no experiencias eso es lo que te está diciendo en cambio si tú podrías hacer quedarías cojida en una tampa que es voy que te duraría poco de más voy a hacer una experiencia de unidad lo consigues estupendo mañana vuelvo a ver experiencia de unidad experiencia de unidad estás buscando la experiencia y la experiencia no es el que es y tarde o temprano te mostrará que vas por un camino largo ¿por qué? porque de hecho estás buscando tú y yo estás buscando un alimento rico y sutil y comiendo ese alimento rico y sutil no comprende que tiene que convertirse en el alimento ¿me comprende? en esto este señor es implacable es una fiega corrupia no te dejas capataria pero es muy sufrir porque claro siempre hemos dicho que hay que meditar entonces parece que con lo que estás diciendo no sirve de mucho meditar o haces que medites siempre hay que hacer la meditación siempre muy lúcidamente mira el ego puede reencarnarse en lo que te quieras en hacer lo que te quieras algo que sea para mantenerse vivo y si tú dices voy a entrar en el camino espiritual dirás vale muy bien ahora vamos a tener experiencias sutiles que se utiliza eso me sacas dame dame el gordito a ver si puedo tener una experiencia mística de esas que me quede patiricuso vale venga y el más gordito que no que no va a poder y eso uno tiene que ser lúcido a la hora de saber que es lo que se pretende y las trampas te lo que hace la discapación que otros tenerían será para ti tus salvaguardas me pone esta imagen que es muy bonita el río fortalece al pato y ahoga las aves de corral esto fue uno de los patos estoy encantado claro usted claro tú échate el agua como el pato pues no pasa nada se mete una gallina y la fastidió pues igual y ahora viene toda la serie de imágenes que son muy atrevidas y muy bonitas me he vuelto loco porque no me rijo por las normas de esta vida mundana lo que para otros es muerte para mí es vida y lo que para mí es vida para otros es muerte estoy loco al criterio de la gente si yo me pretendo ahogar es que me he chifado en el criterio de la gente su luz la del que es es multiforme y produce locuras distintas la locura es el reconocimiento yo la reconozco le reconozco en un trocito y ese trocito me provoca una locura aniquila quema un trozo mío y luego le reconozco en otro sitio otra locura quema otro trozo y otro y otro y otro y otro y otro y él provoca miles de locuras porque me va abrazando trozo a trozo trozo a trozo su reconocimiento en todo va aniquilando rincones míos que todavía sobreviven y se le reconoce en todas partes y de formas tan diferentes cada rayo de su luz produce una locura diferente un reconocimiento diferente una aniquilación diferente por ello mi demencia varía cada momento cada día estoy más loco a los ojos de quienes no han entrado en la aniquilación dice Rumi la locura tiene distintas formas esto es especialmente cierto cuando uno está unido por una cadena al príncipe estar unido por una cadena al príncipe es haberla reconocida y la cadena del príncipe rompe todas las ataduras atadura por atadura fijaros se vuelve a decir lo mismo de antes con otra imagen antes ha dicho si tú reconoces le reconocerás de mil maneras cada una de las maneras que le reconozcas quemará un trozo tuyo y ahora le dice tú estás amarrado al príncipe si estás amarrado al príncipe es que le has reconocido si le has reconocido la cadena que te amarra al príncipe rompe todas las ataduras ¿eh? que única claro porque la cadena tú la reconoces el que es ya tienes una cadena si es el que es yo no soy yo no soy y rompe todas las ataduras y te da la libertad absoluta la cadena que une al príncipe es la unidad y porque es unidad es libertad al que se liga la unidad que le ligará será tan libre que hasta los locos le amonestran pero tío no sea tan loco la unión es la libertad total y los locos soportan esa libertad es fantástico este tema vale la pena invertir ahí porque este es fantástico pero fijaros que dentro de su de su complejidad no dice más que una cosa ahóvate desaprete abrázate ponte tan cerca del rey que te abrase amárrate reconoce de tal manera que te disuelva aproximate a todas las realidades hasta que cada una de ellas en cada una de ellas te vuelvas loco de una manera mírale a la que veo digo mírale un trozo de mío se ha muerto mírale otro trozo de mío se ha muerto y así suces realmente ¿entendés lo que estoy diciendo? sí lo que pasa es que tú lo estás expresando como si fuera muy evidente lo estoy viendo y se está muriendo algo pero lo estoy viendo tú dices míralo y está aquí y se te ha muerto un trozo ¿no? pero como con hay una compensación ¿no? yo pierdo pero gano pierdo pero gano no 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 se se acuerda es el acuerda la locura tú coge por ejemplo vamos a poner un caso que no sea van Gogh ve la belleza le vuelve loco le vuelve loco lo aniquila se entrega de tal manera a la belleza que ve que lo pierde todo ¿y por qué se vuelve loco? es que él está diciendo bueno ve esto y gano lo otro no está reconociendo y el reconocer elimina te queda mucho trozo y eso te hace sufrir pero reconoces en otro lugar y reconocer eso es lo que es es reconocer yo no soy en otro lugar eso es lo que es yo no soy sí pero vuelve a ir con la misma idea de que ¿no puede ser más oscuro? o sea en vez de ser tan lo que es yo no soy lo que es sino algo un poco más es es oscuro es oscuro él está fíjate que te está poniendo unas imágenes de volverte loco y la gente te considera lo loco y que tú dices bueno pero ¿qué le está pasando? me estoy chavando me estoy volviendo chaveta estoy haciendo lo que todo el mundo teme me voy a ahogar me estoy suicidando hombre eso es claro hasta cierto punto pero hay una parte de ti digamos el el hondón de agua que hay por dentro mía me dice eso bien pero luego dice pero chavado ¿qué estás haciendo? y esta es la dificultad claro por eso él al aclarar que todo el camino consiste en la anvilación está dando las razones a tu ego y a tu mente y a tu corazón para que no temas y sigas y sigas y sigas a pesar de la sensación de me estoy volviendo loco también porque es la fuerza que te sorprende en ese sentido es una fuerza como a Van Gogh se lo come y tú tú experimentas que se te come eso sí que te experimentas ahora que tú experimentas que se me come va a ser va a ser la coña eso ya no está tan claro pero que se te come seguro ¿te has contestado la verdad? ¿te has contestado la realidad? ¿te has contestado la sensación? este señor parece oscuro pero es algo claro gracias gracias